A ver que nadie se quede sentado Y a donde los tambores y esa negra se amaña Y al sonar de la caña van sonando sus amores Y es la negra soledad la que goza mi cumbia Y esa negra se hará muy, oye caramba, vengan pa' acá con la pollera colorada Por eso le digo mi negrita, gozo, oye caramba, con la pollera colorada Pa' allá y pa' acá y esa negrita va a gozar, con la pollera colorada Ay, como dice, las manitos arriba todo el mundo Con la pollera colorada Y pa' allá y pa' acá y esa negrita va a gozar, con la pollera colorada Ay, que rico A ver, quiero ver, las manitos arriba todo el mundo, bien A mover la caderita, bien Ay, como le cato a Soleta, y es que estoy yo contento Porque con su movimiento, ella apasiona mi mesa Verá el color de canela, con ritmo, sabor a pimienta Como está, se contenta, oye caramba, con la pollera colorada Por eso le digo mi negrita, gozo, oye caramba Con la pollera colorada Pa' allá y pa' acá, esa negrita va a gozar, con la pollera colorada Con la pollera la pollera la pollera colorada Con la pollera colorada Con esa negrita que viene y que viene pa' acá Con la pollera colorada Con la pollera, la pollera, la pollera colora Con la pollera colora Esa negrita ahí que viene, ahí que viene en banca Con la pollera colora Así dice Ay, qué rico Un aplauso para esta cantidad de artistas Y a ustedes allá en sus casas, por favor Venga, más dinero para ayudar en esta linda causa Vamos a ayudar a todo el mundo, viene Con la pollera, la pollera colora Ay, colora, la pollera colora Ay, colora, la pollera colora Ay, colora, la pollera colora Con la pollera colora, la pollera colora Con la pollera colora Vamos arriba A ver, quiero ver, moviendo la caderita Con la pollera colora Con la pollera colora Con la pollera colora Con la pollera colora Aquí hay, para acá Esa negrita va a gozar Con la pollera colora Con la pollera, la pollera, la pollera colora Con la pollera colora Con la pollera, la pollera colora Con la pollera colora ¡Vaya! ¡Gracias!